Mucho, mucha tela por donde cortar con el tema haitiano, lamentablemente toda la semana tenemos que hacerle Seguimos con el tema, mencionando este tipo de situaciones que realmente van, por así decirlo, en detrimento de una sociedad Eso es lamentable, y más aún, cuando lamentablemente potencias internacionales arremeten en contra de una política, de un país, en contra de acciones legales que tenga un país Legales y soberanas Exacto, como lo es la República Dominicana, como en este caso lo está haciendo el país de los Estados Unidos El cual familia, en esta semana, pues asumió de manera, pues pudiera decir yo poco profesional O radical Y radical también, el punto de suspender todo lo que tiene que ver con los contratos Y el manejo que tiene que ver los trabajos del Central Romana Corporation en los Estados Unidos El cual, pues es un socio de la República Dominicana Entonces Max, esta parte me ha llamado mucho la atención a mí Por el cual, por dos puntos, lo primero es Estados Unidos acostumbra de manera radical A tomar acciones y medidas Que vaya en detrimento de, tal vez de algunas acciones de sus países aliados En cuanto a lo económico se refiere ¿Y qué pasa con este punto del Central Romana, Max? Amigos que nos escuchan Se supone que el, los Estados Unidos se está acusando a, al Central Romana De que se están llevando, se están violentando los derechos humanos En ese, en ese, en esa empresa Implementando trabajos forzosos dentro de esa empresa Exacto, entonces ahí yo me hago una pregunta que siempre me da vuelta Si en el caso hipotético, en el Central Romana Se está implementando ese tipo de trabajo Se está violentando los derechos Y se están haciendo trabajos forzosos Entonces, ¿por qué los Estados Unidos como empresa capitalista Que es del Central Romana Que es un socio del Central Romana Entonces, ¿por qué no dota de equipos y maquinarias pesadas Para evitar de que esas personas tengan que hacer trabajos forzosos Como lo es el arreo de las cañas Independientemente de que se tenga La recogida de las cañas A que se tenga El traslado de las mismas Exacto, independientemente de que se tengan los animales Literal, familia, para el traslado Lleva un trabajo forzoso como quiera El punto aquí está en que ¿Por qué vetar de una manera tan directa, radical Y, por así decirlo, inminente A una empresa que tiene capital estadounidense Y que, en cierto punto, no hay ninguna prueba Que demuestren que realmente esta compañía está realizando O más bien, haciendo que los empleados lleven un trabajo forzoso Como lo acaban de indicar Pero mi pregunta es la siguiente ¿Por qué, en vez de vetarlo de esta manera, por qué no multarlo? Exacto Que el comercio continúe Señores, el Central Romana transporta desde República Dominicana Alrededor de casi 400 mil toneladas de azúcar Hacia ese país norteamericano Que pasen este tipo de situaciones Es una parte muy negativa para la República Dominicana Porque eso es área, eso es comercio Exacto Y eso es algo que realmente nos impulsa como nación Pero independientemente de ciento Desde el fondo de mi corazón Y mira que yo soy pro USA Como dicen, yo soy pro USA Pero siento como que esta medida como que no es atinada No es una medida atinada ¿Por qué? Porque estamos vetando a un, a un, a un, literalmente Central Romana Corporation suple de mucha azúcar Al país norteamericano Entonces siento como que se le fue un poquito la mano Independientemente, cada país toma sus reglas y decisiones Pero independientemente de República Dominicana Tiene sus medidas, tiene sus leyes migratorias Tiene sus, eh, modos operandi Que nosotros a nivel interno sabemos manejar Y cada empleado, ningún empleado Hasta el momento Tú te puedes sentar a buscarlo en las redes sociales Google, en todas partes No hay una sola persona que diga Que Central Romana Corporation Lleva a sus empleados Hasta el límite, literalmente Como mismo lo mencionaron ellos Que estamos explotando Como que se está explotando al empleo manía Y eso no es así No, y ahí viene también otro punto Si a eso vamos, tendríamos que sentarnos a analizar Algunas empresas estadounidenses Que no le permiten a los empleados Ni tener un sindicato Que si los empleados se quejan, lo votan Lo expulsan sin derecho a nada Entonces, esas empresas No estarían, pues, calificadas como abuso y explosión laboral Esas no, no califican Sin embargo, el Central Romana sí Por la sencilla razón de que en este caso Se está utilizando una política En contra, el cual está lesionando Lo que es la imagen de la República Dominicana A favor de ellos Indirectamente Exacto, a favor de ellos Y en detrimento de nosotros Los dominicanos O la República Dominicana en este caso A raíz de que Si ellos, lógicamente No, no De una manera u otra Pues, paralizan lo que es el comercio Pues entonces la República Dominicana Se va a tener que ver obligado A tener que buscar medidas Para que esto Logre tener alguna solución Que se pueda Amortiguar el peso El cual eso se está trabajando De hecho, el presidente Luis Abinader Corona En el día de ayer Se pronunció al respecto Y fue bastante enfático Diciendo que la República Dominicana Se estaba haciendo las cosas Apegado a la ley Y que las mantiene Y él la mantiene Así es Hay que apoyar al presidente En este caso Y que las mantiene Como ciudadanos Apoyamos la decisión Que ha tomado el presidente En representación de todo un país Porque independientemente De no es que se está llevando Una política en contra De un país Claro que no U otro Pero si queremos Que realmente Esas medidas Sean un poquito más Pensadas Sean un poquito más Analizadas Para ver Cómo repercute Este tipo de acciones En un país Que realmente Requiere Este tipo de Trabajos De comercio De importación Porque eso es lo que hacemos Eso es así Vamos a escuchar Las palabras del presidente Luis Abinader En el día de ayer Ante esta situación Que se le está tornando Al país Y que lógicamente Está lesionando La imagen de nosotros A nivel nacional Como internacional Vamos a escucharlo Adelante Lo que Yo he estado haciendo Y voy a seguir haciendo Es Cumplir con la constitución De la república dominicana Y con sus leyes Cuando yo fui juramentado Yo juré cumplir Con la constitución dominicana Y con las leyes dominicanas Y yo lo que estoy haciendo Es eso Y lo que voy a seguir Haciendo es eso Porque mi compromiso Es solo Con el pueblo dominicano Mi compromiso Es solo Con el pueblo dominicano Totalmente de acuerdo ¿Qué se dice con eso? Que nuestro representante Nuestro Quien Exporta Por así decirlo La imagen De la república dominicana De manera internacional Mantiene Y respeta Las leyes De su nación Porque para eso Él fue elegido Presidente de la república Eso me sonó Como campaña Pudiera decirse Pero en este caso Es ante la crisis No politicemos eso Es ante la crisis Pero nosotros no queremos Nosotros no queremos Politizarlo Pero ante la crisis Que está viviendo La república dominicana Actualmente Yo entiendo que Es más importante Darle el apoyo Para que nosotros Podamos trabajar Con el país No para un partido político Sin embargo A pesar de A pesar de las acusaciones Que ha estado realizando Los Estados Unidos Y lógicamente Dentro de la orden A los oficiales De aduana Y protección fronteriza De los Estados Unidos De detener Todos los embarques De azúcar No refinada Y productos derivados Procedentes De la empresa Del central romana Sin embargo Todos los empleados En el día de ayer Pues continuaron Trabajando de manera Normal Por orden Del gobierno Dominicano Estas medidas De hecho Pues se intensificaron Puesto que Demuestran de manera clara Que la empresa Estadounidense Está sometiendo A que los empleados En la República Dominicana Tengan que Literal De una manera u otra Pues ser despedidos Ante cualquier tipo De situación Que se pueda presentar Así que Es una medida Muy responsable De parte de la De la organización Porque independientemente De La producción Debe de seguir Claro Y se debe seguir Produciendo Aunque se vaya a almacenar Porque eso es un producto Que se puede también Exportar hacia otras naciones Lo que pasa Es que nuestros mayoristas Estadounidenses Aportan una Una gran parte O más bien adquieren Gran parte de estos productos Pero Me causa un poco de ruido Como hace unas dos O tres semanas Se pronuncia La ONU Respecto a la situación De la migración De la migración haitiana Y ya dos semanas Después empiezan A vetar Desde Estados Unidos También El comercio Por así decirlo La producción de azúcar Y la exportación De azúcar Hacia esa nación Es Es mucho decir Lo que se puedan Hacer el match Como dicen Pero Definitivamente Y eso Y eso Recordándole a la gente Por si se le olvida Que los Estados Unidos Es el país Que actualmente Está En la primera posición De repatriaciones De nacionales haitianos Es correcto En lo que va de años Señores Ellos han repatriado Alrededor de 21.303 personas Es decir Que un 69% De nacionales haitianos Ellos los repatriaron Hacia su país Y eso Comparándose Con la cifra De nacionales haitianos Que ellos Deportaron En el año 2019 Que fue Estuvo oscilando Entre los 14.096 934 personas Casi Casi Similar A lo que llevamos De años Señores Y entonces A nosotros nos exigen Que asumamos Ese país Bien, gracias Un país que está Por debajo Por así decirlo En vías de desarrollo Eso lo acera mucho Lo que es el progreso nacional Por así decirlo Pero Bueno Vámonos a una pausa familia Regresamos en breve Vámonos a una pausa Vámonos a una pausa